Del 6 al 9 de octubre, la CEPAL llevará a cabo en la Ciudad de México la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo y Población, en colaboración con el Gobierno de México a través de la CONAPO. Como antecedente tenemos el Consenso de Montevideo, el cual fue la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. En este se establecieron medidas para dar respuesta a diferentes problemáticas sociales, las cuales son utilizadas y propuestas a los diferentes países pertenecientes para la elaboración de sus políticas públicas. En la segunda reunión que se llevará a cabo en la Ciudad de México se debatirá sobre las experiencias nacionales en cuanto a la aplicación de las medidas propuestas en el Consenso de Montevideo y se discutirán posibles nuevas estrategias para su implementación y el logro de los objetivos globales. Esta agenda tiene gran influencia en las políticas públicas locales, en cuestiones de salubridad, educación, desarrollo social, igualdad de género, migración, urbanidad. En este evento participarán delegados como representantes de los gobiernos de Latinoamérica, de organismos internacionales, así como de la sociedad civil. En la coalición por la juventud representamos distintas organizaciones civiles de México y Latinoamérica. Buscamos tener una incidencia positiva dentro de nuestras sociedades desde distintos rubros. El propósito de la coalición por la juventud es fungir como observadores durante esta segunda reunión, con el fin de denunciar los casos en los que las distintas delegaciones y representaciones no tomen en cuenta los problemas que verdaderamente obstaculizan el desarrollo de América Latina y del Caribe. Para que esto sea posible es necesario hacer énfasis en los asuntos más urgentes y que en verdad correspondan a nuestras carencias. Esperamos que los delegados se empeñen en proponer estrategias de solución a problemas verdaderos como son El desempleo en los jóvenes, la deserción escolar, la violencia obstétrica, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y la migración, tanto en jóvenes como en niños. Los comisionados de la CEPAL y de los gobiernos son expertos en desarrollo de estrategias. No podemos aceptar que se den conclusiones que no estén a la altura de los problemas económicos, sociales y ambientales. En esta segunda reunión de la conferencia regional estaremos presentes expresando nuestras inquietudes sobre los temas que nos preocupan y que creemos son de mayor importancia abarcar durante la Jornada de Población y Desarrollo de América Latina. Por lo tanto, te invitamos a seguir la cobertura que haremos, así como participar con tu interés y tu opinión en los temas que realmente se tendrán que discutir. Queremos invitarte a seguirnos en Facebook y Twitter y a usar el hashtag ODS Joven durante la jornada de la segunda reunión de Población y Desarrollo. ¡Gracias!